Disculpe, ¿sí esta es la peluquería? Johnson & Johnson No Ah, ¿no? Ah, pues me he confundido, perdón Nada, nada ¿Qué ponen aquí la puerta? Parece que ni el peluquería más, Johnson ¿Es usted la peluquera? ¿Qué tal? Quizá no me reconozca, soy Alfa Smith No sé quién eres Estrella internacional ¡Séntate ya! Que trata al siguiente más, es exquisito Qué incómodo, tío Como se nota que no es una X-cher, eh En una X-cher estaría genial Vas a romperla al final No, esto tiene suspensión triple magnética David, que no es el coche David, que la rompes, tío, por favor Bueno amigos, ¿cómo estáis? Seguro que genial Todos disfrutando de esta gran cuarentena La cual está causando estragos A mí, por ejemplo, me ha destrozado mi pelo Y Marta hoy va a intentar solucionarlo La conoceréis, no sé De portales de revista, películas Es súper famosa Además de millonaria ¿Ya empezamos? Pero no me paga ¿Ya empezamos? ¿Cuánto me debes? ¿Lo digo? ¿Cuántos favores he hecho ya a ti? Ninguno Corta, corta, corta el pelo Lo quiero corto Pero largo Removido Pero licuado ¿Vale? Doctor Tiene sus manos Peluquera, peluquera Bien, como muchos sabéis Call of Duty Modern Warfare 2 Remasterizado Acaba de salir Bueno, hace ya unas semanas Pero acaba de salir Quiere un corte de pelo acorde con ello ¿Me entiendes? Tío, si no corta, arranca ¡Idiota! Bien, showmactavis Ese es el objetivo Showmactavis Corte sencillo Rapamos Rapamos Rerapamos No será Rerapamos Rapamos Rerapamos Rerapamos Aquí son los res Y aquí es el ra Rera Rera Así ¡Está vuelto a enfocar a la tía! Jajaja Bien cogido Eso es importante Oh, estoy divino, chicos Mirame, 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 mirame Que sí, que sí, que te estamos mirando Evidentemente, Marta no es ninguna profesional Ahí está la gracia del vídeo Ver Cuál es el resultado Cuando te corta el pelo tu hermana en casa Por la cuarentena Deseame suerte Es que no me dejes caer Ay dios Cuánto pelo Parece una mofeta ¿Qué? Dale, dale, dale David, estoy girando Dale, candelita Dale, brío ahí Como si Oh, mensaje de la novia Si no te ha violado nadie Te lo juro, me estoy agudiendo muchísimo O sea, corta allá donde pases Oh, de los caracoles Ea, ea, ea Ea, ea, ea Párate que te corto la bruja Oye, Marta, una pregunta Pues dime ¿Te has registrado ya en torneo? Pues sí Ah, bien, bien, menor man Yo solía ser un grande de Call of Duty en su día Dios santo, dios santo, tío ¿Qué has hecho? Dios santo, dios A ver, por el tiempo mola que te flipas, eh Uh, uh, uh ¿Cómo está el tiempo últimamente, eh? Sí, la verdad que sí ¿Y tus hijos qué tal? ¡Ah, no! ¿Se sigue sin comerte un colín? oye te queda super mal eh como? que te queda fatal pareces un tonto tienes una calva claro si me lo cortas mal que mire pa alla madre mia Marta que has hecho que es tu cabeza como has en mi cabeza asi de calva tío pues sin parco chuki tío la V de Blas esta que flipas 9 de cada 5 dentistas recomiendan tu V mira tu ya me paso recto ahi va ahi va ahi va es que mientras se habla no se puede cortar las cosas a la vez no eh acabo de notar como has derrapado un poco un poco pero no pues nada ahora lo que vamos a hacer para los que esten aprendiendo de peluqueria y es un ceño es chuuuuuuummm os habéis enterado no? por cierto es el termino chum de peluqueria es Matt Johnson tío eres Matt Johnson te lo juro te estoy viendo eh jajaja te falta un poco asi de musculo pero vamos david que esta como Mattavis ese que no que hay que hacerlo madre mia Marta que bocado mas pegado hay un poco pero ya te lo he dicho es que es lo que te digo tío esto es para hacerlo con una tijera igualarlo con una tijera venga pues harán tijera ahora que no esta Marta debo decir que no recomiendo la peluqueria que no se puede que estamos en cuarentena hay una pandemia global pues cuando acabe cuando acabe estaremos todos muertos es el fin de la humanidad david se trata de entretener y de mandar un mensaje positivo ah no no todo va a salir bien vale haria solamente falta que esto sea el pelo de Soap y no de Yuri Boyka no 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 respira respira pfff ay va te has cupido hay un poco perdon corta no arrastres hago lo que quieras vale vale arrastras si vienes osea por detras eres una persona que se dedica un poco a a cosas malas ilegales voy a reaccionar estamos reaccionando aqui esta super bien madre mia madre mia madre mia pero que problema hay es super raro no es tu peinado habitual evidentemente te vas a ver raro no se pero tiene un toque de que te pincho total total que me vas a matar no no pero que si que es muy pacífico y sexy osea ahora reacciona al pico trasero hola esta tan guapo eh hola hola muy bien hermana jorín esta perfecto me sigue un poco descuadrando lo que es la parte de adelante pero muy bien hermana pero que llamas johnson lo querias de confianza vale hay que arreglar esto vale bueno la parte positiva que yo veo es que mi pelo crece muy rápido entonces en cosa de una semana esto estará ya prácticamente finiquitado que opináis dejadmelo aquí abajo en los comentarios por favor comparamos bueno pues yo encantado de estar en peluquerías johnson and johnson es un placer tener estrellas como tu y desgraciarle el pelo las recomiendo asi que buscad vuestra peluquería johnson and johnson mas cercana a vuestra casa y no salgais de casa porque estamos en cuarentena muchas gracias marta por haber participado en este video aplauso para marta se me ha caido un moño se me ha caido un moño a mi el pelo entero no pasa nada y lo he dicho que desastre somos un equipo somos hermanos bros para siempre nos vemos mañana en el canal chao chao